Gracias, muchas gracias, contento de poder estar aquí en este maravilloso Festival de la Salsa 2024, seguro entonces, en el Festival de la Salsa un tema ecológico del original de Manzanillo, esto dice así, el sombrero de la ley, así que cuando quieran, bachi! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Vamos! ¡Vamos a tener un toque, dice! ¡Dice! ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de la ley, siempre ha visto por ahí, mi sombrero de la ley, el que pasaba en un baile, algo extraño sucedió, iré mi sombrero al aire y la que se lo llevó. ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero me llame ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero me llame Yo la noticia, la radio La gente, la televisión Me pregunté por él, me salió Y nadie me dio razón ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero me llame ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero me llame Proveía mi corazón A todos mis compañeros A toda la nación Quiero encontrar mi sombrero ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡La bala! ¡La palma conmigo! ¡Eso! ¡San! 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 ¡Vamos! ¡Alegría! 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 ¡Vamos! ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero me llame Que me lo diga la gente ¡Alegría! ¡Alegría! Yo también no la sigo ¡Si me lo existo por ahí! ¡Eso! ¡Piso me lo切í! Pero que me diga por favor Yo te lo digo Pedrito Yo te lo quiero por ahí ¡Scriptito por ahí! ¡Mista! 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 La tabana entera con mi linda guayabela Me he preguntado a la gente de Santiago de Cuba Si lo pico por allá, por el caray Me he visto por allá, mi sombrerito el caray Lo más bonito y no lo quiero perder Me he visto por allá, mi sombrerito el caray Yo lo que quiero que me digan, compañía Me he visto por allá, mi sombrerito el caray Arriba, Argentina, Francia, vamos Y la palma, ¿dónde está? Eso, por aquí, por allá La gente del centro, ¿dónde está? La gente de Perú Eso, ahí está Me he visto por allá Bueno, arriba, bueno, arriba, bueno, arriba Me he visto por allá, mi sombrerito el caray Y la palma, arriba, bueno, ahí Me he visto por allá, mi sombrerito el caray Mi sombrero de la ley ¿Dónde estás mi sombrero? Mi sombrero de la ley Ahí vino que te ha caído a los dedos Mi sombrero de la ley Ayúdate que me dio sufrido de ley Mi sombrero de la ley Para salir a te lo pico para ir a callar Mi sombrero de la ley Te preguntaba a la gente que si en el hombre ahí Por favor, ¿qué conoces? Mi sombrero de la ley Yo lo que entera de él Yo lo que entera de él Caray, eso Mano arriba, mano arriba, mano arriba Todo el mundo, la calma, eso A la original de Mazzanillo De Cuba y del mundo Ay, eso, eso Eso, eso Dicen ¿Quién no ha visto por ahí? Ahí no voy, gracias